Lisa de Blackpink, V de BTS y el actor Pac Bogum juntos en un mismo evento. El día 27, la revista de moda Harper's Bazaar Japan publicó en sus redes sociales unas fotos de Lisa, V y Pac Bogum en un desfile de moda de marcas de lujo. Los tres fueron un avión privado facilitado por una marca famosa desde el aeropuerto de Gimpo, en Seúl, para poder asistir al desfile de moda en París. En las fotos publicadas podemos ver a V con una chaqueta de piloto roja y un top colorido alrededor del cuello. Lisa, por su parte, lleva un vestido polar de cuello con hombros descubiertos y con el pelo rubio. Y finalmente, Park lleva una chaqueta y un top parecido al de V. Las fotos se han hecho virales en muy poco tiempo en las redes sociales, no solo por el hecho de juntar a tres celebridades, sino también porque es el primer evento en el extranjero al que acude un miembro de BTS tras anunciarse su parón grupal. Además, también se ha generado un gran interés por la amistad que tienen V y Park, al que también se ha sumado la cantante Lisa. La agencia de Brave Girls pide disculpas al chamán. El mes pasado, en el canal de creación de contenido Babayu, se estrenó un programa llamado Idols Picked by the Gods, Find the Second Brave Girls, en el que un chamán llamado Manyondang afirmó que había estado cuidando de Eunji. También dijo que la cantante estuvo a punto de renunciar a su carrera como ídolo y que acudió a él para pedirle consejo. Él le dijo que no lo dejara porque había predicho que el grupo subiría en popularidad gracias a la canción Rolling. Sin embargo, el día 24 de junio, Brave Entertainment publicó una declaración oficial con una aclaración. En ella decía que Eunji nunca había conocido al chamán en persona y que todo lo que decía Manyondang era completamente falso. También exigió una disculpa pública por difamar a la cantante porque podía dañar la reputación de Eunji, así como también crear la posibilidad de que otras personas pudieran creer su historia falsa. Fromis 9. Cancela su regreso después de un accidente de coche. El día 26 de junio, Playlist Entertainment anunció que hubo un accidente de coche el día anterior en el que sufrieron heridas leves cinco miembros del grupo. Las cantantes afectadas fueron Song Haeyong, Park Jiwon, Lee Soyeon, Lee Chaeyoung y Baek Jihyun. Tras ser llevadas al hospital, los médicos les aconsejaron que limitaran su actividad física y que tendrían que recibir tratamiento durante unos días. Aunque se canceló el comeback del grupo, el nuevo mini álbum de Promise 9, llamado From Our Memento Box, se lanzará según lo programado el día 27 de junio. Según la agencia, están a la espera de ver los resultados de la recuperación y de que las cantantes puedan realizar las coreografías previstas para sus próximas promociones. Al final del comunicado, la agencia aseguró que continuará brindando apoyo para el tratamiento y recuperación de las cinco cantantes y agradeció la comprensión de los fans. Y terminamos el resumen de noticias con Song Yejin y Hyun Bin. Y es que el pasado 27 de junio, Song Yejin anunció a través de su cuenta de Instagram que pronto serán padres. En el comunicado, Song anunció que una nueva vida ha llegado a nosotros y aunque todavía se sentía un poco aturdida, dijo que sentía cambios en su cuerpo todos los días con preocupación y emoción. Finalmente, añadió que se sentía muy agradecida y cautelosa al mismo tiempo y que se asegurarían de proteger la vida valiosa que les había llegado. Hay que recordar que la pareja se casó el pasado mes de marzo en una ceremonia privada a la que acudieron muchas celebridades y del que te voy a dejar un enlace por aquí arriba. Para terminar, quiero daros las gracias a todos y todas y si no estás suscrito, puedes darle al me gusta, suscribirte y compartirlo que esto me ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Alberto y esto es El Rincón Coreano. Un saludo.